¡Vamos! ¡Los ando! ¡Y vince! ¡A ver, nos vamos! ¡Ven, nos vamos! ¡Los aplausos de otra! ¡Ven, siguiendo la casa! 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 Se salen a calentar Y en el que viene cuando se salen a calentar Uy, chui, que me conté Miren cómo se me dio Uy, chui, que me meto loca Miren cómo me pongo la boca Uy, chui, que me pongo la palma Miren cómo se me dio Uy, chui, que se me pongo la palma Miren cómo se me dio 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 Miren cómo se me dio